Hola, mi nombre es Jacobo Solajacabal Mendoza Chillal, soy de San Marcos La Laguna y bueno pues yo estuve de la escuela Caracol cuando yo tenía aproximadamente 3 años y acaba de salir de sexto primaria el año pasado. Lo que más me gustó de Caracol fue los maestros, pues los compañeros, cómo daban clases en la escuela Caracol. Bueno, lo que más fue útil para mí fue las matemáticas y la lectura porque eso me ayudó más a seguir los otros grados. Yo creo que lo más importante para las personas que apoyan a la escuela Caracol es a través de la donación y para eso los maestros pueden seguir educando a los niños y poder para que sigan adelante. Mi nombre es Estrella Porón, soy de San Pablo La Laguna y yo salí hace 3 años de la escuela Caracol. Yo estuve como más o menos 9 años, entré cuando todavía no tenía los 3 años. Las cosas que me gustaron ahí en realidad fueron varias. Por ejemplo, cuando salíamos a caminatas, cuando salíamos a hacer viajes en otros lugares para conocer nuevas cosas. También me gustaba estar y convivir con mis compañeros, estar en las clases. Me gustaba mucho estar ahí en las clases y sinceramente a mí no me gustaba cuando llegaban los días viernes porque sabía que al día siguiente tenía que estar aquí en la casa y no estaría en la escuela. Porque a mí me gustaba mucho pasar el tiempo en la escuela Caracol. Yo lo sentía como si era mi casa. Yo creo que las cosas importantes que aprendí ahí también han sido varias, como respetar a los demás, poder ayudar, también como analizar las cosas y todo eso. También respetar a la naturaleza, como cuidarla y muchas cosas. Yo creo que la razón por la que las personas podrían como interesarse o preocuparse por la escuela es por cómo les enseñan a los niños, que es muy diferente y es muy bonito, muy divertido. Mi nombre es Oscar Román Méndez, soy exalumno de la escuela Caracol. Estudié durante prácticamente toda mi infancia, desde kinder hasta sexto primaria y me retiré en el año 2017. Considero que lo más importante que pude aprender de la escuela Caracol fue la convivencia entre seres humanos tales como somos, aprender a entendernos mutuamente, aprender a respetarnos y entender que la vida es mucho más que solamente repetir y repetir. Aprendí mucho sobre cómo yo puedo ser una influencia positiva dentro de la sociedad. Lo que más extraño de la escuela Caracol, sin duda el lugar, las personas, los maestros, mis compañeros, los momentos en que siempre compartimos y pudimos ser solamente niños. Y estoy muy, muy feliz de haber podido estudiar y haber podido pasar gran parte de mi vida en la escuela Caracol. Gracias por ver el video.